Nuestra invitada, confirmado Walter, ¿verdad? Tengo ya en comunicación a la magistrada Luz Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Pacheco, muy buenas noches. Bienvenida a Línea Directa. Buenas noches también, apenada por lo que le estoy escuchando. Es un día difícil para nuestro país, para la democracia, para la libertad. Así que Dios nos ayude a superar esto cuanto antes. Efectivamente. Permítame una repregunta en torno a este tema. ¿Cómo podemos interpretar el grado de violencia que tenemos, sobre todo en el sur del país, ahora focalizado en Juliaca y con estas 12 personas fallecidas, doctora Pacheco? No le entendí la pregunta. Con respecto a esta situación de Juliaca, ¿qué es lo que me preguntaba? Sí, le manifestaba que cómo puede usted, de alguna manera, interpretar lo que está ocurriendo en el sur del país, sobre todo en Juliaca, el día de hoy 12 personas fallecidas, las protestas continúan, debería mañana ir el gabinete a pedir el voto de confianza. Toda esta coyuntura muy complicada y crítica que tiene nuestro país. ¿Qué análisis puede hacer usted como vicepresidenta del TC? No se está respetando los derechos de los demás, que las personas que están conduciendo estas protestas ya no son realmente protestas, porque no son pacíficas. Más bien es una lucha armada que están teniendo contra quienes tienen que resguardar la propiedad privada, la pública, el orden, porque vemos que se está atacando de una manera también terrible a los policías. Las heridas que vemos en los noticieros de un lado y del otro son muy dolorosas. Creo que esto no es una protesta pacífica, ni mucho menos. No es un cauce de una inquietud social, sino que está siendo desviada y utilizada por gente que emplea los métodos terroristas, ¿no? Eso de haber detenido una ambulancia, tomar un aeropuerto, eso no tiene nada que ver con una demanda social. Así que confío en que el principio de autoridad se establezca cuanto antes y pueda regresar la paz a las personas. Y solamente en ese ambiente de paz se podrá dialogar sobre las auténticas necesidades del pueblo de Juliaca. Efectivamente. Efectivamente. Doctora Luz Pacheco, simplemente para hablar las cosas claras, como usted lo está haciendo, y yendo a lo que la Defensoría del Pueblo ha manifestado y también recogiendo lo que dice nuestra legislación. Dice la Defensoría del Pueblo, la toma de aeropuertos, la agresión a personas, incluida las fuerzas del orden, impedir el desplazamiento de ambulancias y toda forma de atentado a la propiedad privada y pública constituyen graves delitos que no forman parte del derecho de protesta. ¿Qué es lo que usted nos está manifestando? Yo le puedo decir lo siguiente. Sí, a esto, ¿se le puede llamar terrorismo? Pues cuando una acción provoca terror en la población, y no realmente se tiene que llamar terrorismo. Y eso es lo que están haciendo. Yo lo que veo, ya será situación concreta, así que hay que decidir en algún caso, pero las personas cuando fomentan un clima de terror, lo que están haciendo es acciones terroristas. Y me parece que todo lo que usted acaba de describir es una situación donde hay un gran terror, como que vuelquen una ambulancia, que no dejen que una persona pueda ir a apurarse, que vi un policía que estaba convulsionando y nadie lo atendía, ¿no? O sea, cosas que eso no es humano siquiera, ¿no? O sea, lo propio del ser humano es ayudarse, auxiliarse, no matarse. Y esas personas, es una furia, parece que tuvieran, ¿no? Terrible. En fin. Pero es como le decía antes, de que cuanto antes se pueda imponer, no la fuerza física, sino el principio de autoridad, con las armas que sean necesarias, porque si se están atacando unas armas, no van a ir a la policía con una cachiporra, ¿no? Porque los están destrozando. O sea, tiene que haber, tiene que identificarse a las personas que están moviendo a estos grupos, a este grupo de pobladores, que he oído, no sé si será verdad, que incluso hay infiltrados de otro país. En fin, no es una cosa sencilla lo que está pasando ahí. Efectivamente. Seis presidentes han pasado en seis años, amigos deliente. Seis presidentes en seis años. Dina Balbuarte asume, asumió hace algunos meses el gobierno. La salida no pasa, desde nuestro punto de vista, por la salida, en este caso, la salida del país, la solución al país no pasa por la salida de Dina Balbuarte, como están exigiendo estos grupos, justamente, recalcitrantes. Pero, en fin, esperemos, como usted bien dice, que se llegue a la paz, que es lo que se requiere el país. No más muertes, por favor. Y una, ahora, usted decía, no sé si dicen que se vaya la señora Dina Balbuarte, ¿quién va a entrar? O sea, ¿quién va a entrar? ¿Quieren que entre el presidente del Congreso? Es decir, yo creo que todo lo que tenemos que aportar son soluciones. O ponerse a algo es muy sencillo, criticar, destruir, es lo más fácil. Lo difícil es construir. Entonces, todos tenemos que mirar a cómo construimos nuestra patria en unidad, como siempre hemos vivido. Efectivamente. Lamentablemente, en los últimos meses hemos sido testigos de un discurso de odio que he aprendido de muchas personas y ahorita eso es unido a otros intereses que por ahí también ha salido, que están financiados por el narcoterrorismo, en fin. Es un tema complejo lo que está llevando a esta convulsión social. Y si sale... Pero debajo, por supuesto, que hay demandas que tienen que ser atendidas de muchos peruanos que vienen fuera de él. Y si sale Dina Balbuarte, doctora Luz, va a entrar, como usted bien dice, el presidente del Congreso o algún congresista y el otro tema en agenda, allí, cerquita, nomás va a ser la Asamblea Constituyente y el Tribunal Constitucional también ha sido claro en este tema, y hay que decirlo. Efectivamente. La Asamblea Constituyente es una figura que puede existir, pero bajo los causas que están previstas en la Constitución, que es con la aprobación del Congreso, que a su vez representa la voluntad popular. No lo que dicen unas cuantas personas en un sitio o en unas manifestaciones, sino lo que realmente dicen los auténticos representantes de la población. Entonces, a través del Congreso se podrá ver cuando sea el momento oportuno, si es que es oportuno. No se ha cerrado la puerta, pero la puerta no se puede abrir en pellones o tirando, como están haciendo ahora en julio acá, sino que tenía que hacer con la llave adecuada. Magnífico. Doctora, ahora, usted ha sido clarísima esta noche en decir las cosas tal cual. Sin embargo, en estos días se surgió una polémica por una sentencia que aprobó, si bien dicho, por unanimidad el TC, en el sentido de otorgarle sus derechos ciudadanos a aquellos sentenciados por terrorismo que cumplieron su pena. No, que han sido rehabilitados. O que han sido rehabilitados. Normalmente, esas personas tienen además por haber cometido un daño que ha causado un grave perjuicio económico al Estado y al país en general, tienen que pagar una reparación civil. Mientras que no paguen la reparación civil y no cumplan su condena, no puede decirse que está rehabilitado. Es una sentencia que salió a comienzos de diciembre. Lo que pasa es que entiendo yo que por el golpe que quiso dar el anterior presidente, el señor Castillo, pasó a esa percibida contenido y ahora la gente está reaccionando asustada, como que el tribunal quiere que los terroristas nos gobiernen. No sé, el tribunal constitucional es el guardián de la constitución. Nuestra misión es velar por el respeto a los derechos fundamentales y a que el poder se realice, o sea, se ejecute dentro del ámbito que le corresponde. Entonces, el primer derecho que reconoce nuestra constitución es el derecho a la vida. Desde el concebido hasta la edad que tengas. Y el segundo, bueno, el segundo artículo hace una relación de derechos que no es exhaustiva, pero pone en segundo lugar, o en primer lugar ahí en el segundo artículo, el derecho a la igualdad ante la ley. El derecho a la igualdad ante la ley. Eso quiere decir que no puede haber discriminaciones. Entonces, ¿qué panorama teníamos con este conjunto de leyes que nos presentaron? Son 12 dispositivos que decían esas personas que eran inconstitucionales porque los discriminaban. Hemos dicho a la mayoría que no eran discriminatorios. Por ejemplo, que hubiera ese registro donde se ponen los nombres de las personas que han cometido actos terroristas y que tienen que pagar una reparación civil. Porque no son los únicos que están en la lista, es el Redersi. Además de ello, están los que han cometido otros delitos dolosos que también exigen reparación. Entonces, ellos querían que se eliminara ese registro porque decía que era contra su dignidad. Porque no es así, porque el Estado tiene necesidad y también los particulares de saber quién realmente ha cumplido con sus obligaciones después de haber cometido un acto de este tipo. Entonces, si la ley dice que quien ha pagado su reparación civil y ha cumplido la condena se tiene que rehabilitar, eso lo dice en la Constitución, o sea, es un derecho a la resocialización, es decir, que esas personas no podían tener ese mismo derecho, era una discriminación que no tiene asidero. Fíjese que hay un artículo, el 103 de la Constitución, que dice que se pueden expedir leyes especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que una persona que ha cometido un acto terrorista y que ha sido rehabilitada, no es que necesariamente vaya a postular un cargo público, porque para postular un cargo público tiene que haber sido seleccionado por un partido político. Entonces, es responsabilidad del jurado nacional de elecciones velar para que el ideario programa de ese partido político se acorde con la Constitución. Y es responsabilidad del partido político ver quiénes son sus candidatos. Entonces, no es que ahorita tienen ya, ¿no?, ley por ahí, patente de corzo, para... No, no, o sea, nadie está asegurando. He de confesar que ha sido una sentencia para mí más difícil es de decidir, porque por un lado entiendo, yo la verdad tengo hasta ahora muy mala experiencia con personas que han cometido esas revistas y que después no parecen arrepentidas. Pero decía, pero es justo que nosotros le pongamos esta limitación cuando ya ha cumplido con todo lo que la sociedad exige para que pueda ser rehabilitado. He pensado y han coincidido también los demás magistrados que sería injusto negarles este derecho. Pero, ahí viene la responsabilidad de todos, porque estas leyes que han estado vigentes hasta hace poco han permitido que hayan nombrado un montón de prefectos y sub-prefectos que han sido los que han movido la violencia en el país. Entonces, también han encontrado estudiantes en la San Marco que estaban haciendo apología al terrorismo. Entonces, las leyes injustas no sirven para nada, por un lado. Y por otro, la ley sin personas que sean consecuentes, si no estamos comprometidos todos con la pacificación del país, no podremos avanzar. Hoy en día es muy fácil filmar a una persona que está haciendo apología al terrorismo o que esté instigando al terrorismo y se avisa a la policía y la policía es muy eficaz y entonces lo tendrán que volver a juzgar y a lo mejor que volver a condenar. Pero lo que no podemos decir es para siempre si tienes tuya estás muerto en vida. Eso es contrario a la dignidad de las personas. No sé si esto aclara un poco el panorama. Correcto. Ahora, cuando usted nos dice que hay normas, leyes, por lo tanto ¿se requiere que el Congreso intervenga también algunas de ellas para clarificar más el asunto? Bueno, lo que tendría a lo mejor que hacer el Congreso es especificar qué tipo de reparación civil a lo mejor tiene que ser más significativa, más proporcional al daño causado porque las penas suelen ser bastante extensas, ¿no? Pero además que esa persona postula no quiere decir que lo van a elegir, ¿no? Como le digo, si pasa el filtro del partido y pasa el filtro del jurado nacional de elecciones y juega con el nacional de elecciones porque si es una persona que quiere volver a utilizar la violencia como medio para hacer triunfar sus ideas, eso se tiene que ver en su programa político. Entonces, si el jurado no cumple con su función, bueno pues, habrá que atender a capturar el Congreso, una acusación constitucional, a ver qué se hace. Pero lo que no podemos hacer es querer que las leyes hagan esa labor porque no se puede lograr la paz en base a la injusticia. Hay que dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si hay que rehabilitar, hay que rehabilitar. Y después ya veremos. Es volver a foca cero pero tampoco ser incautos. No se puede lograr. Y según cómo se comporta la persona, pues se ganará ese espacio en la sociedad o lo perderá. Efectivamente. No se puede. No creo que tanto que sea cuestión de leyes porque las leyes están como de responsabilidad ciudadana y también de responsabilidad de los organismos electorales. No se puede lograr la paz en base a la injusticia. Clarísimo. Ahora, pero también hay que ver que el Estado pues tiene puertas, ventanas y portones abiertos por dónde ingresar este tipo de personas. Los hemos tenido sentados, señora doctora Luz, en el gabinete del gobierno anterior. Los hemos tenido ahí sentados como ministros a muchos, procesados y que también purgaron en su tiempo condena por diversos delitos de este tipo. Así que el Estado parece que tiene que mejorar sus mecanismos de control, de vigilancia, mejorar sus filtros. Verdad, eso es tal cual lo que usted me está diciendo porque habiendo las leyes que decían que no podían estar, estaban. Entonces, ahí ha faltado una reacción ciudadana más fuerte, pienso yo, y normalmente quienes estaban a cargo del poder ejecutivo estaban saltándose todas las leyes y de hecho estamos ahorita con muchos brotes de terrorismo en el país, bueno, se está concentrando más que nada en el sur en este momento, pero eso nos indica que esas leyes no sirven. Además de ser injustas, no son eficaces. En cambio, si fuera eficaz, pienso yo, muy eficaz, el Poder Nacional de Elecciones y los partidos políticos se cortaría este problema. Entonces, lo que necesitamos más que nada es una, yo diría, más que leyes es una cuestión ética de valores. O sea, ¿yo por qué apuesto? ¿Por la paz? ¿Por la construcción de una sociedad solidaria? ¿O apuesto por la lucha de clases? ¿Dónde está mi ideario? Efectivamente. ¿Y la apunta por la lucha de clases? Pues, sale, creo yo, de ese marco que queremos tener todos los peruanos. Efectivamente. Y acá un mayor control, sobre todo de los partidos políticos, si es que este tipo de personas quieren ingresar al poder, ¿no?, utilizando el sistema democrático, somos un país democrático, vivimos en un estado de derecho, y creo que la norma, que según le explica la doctora Luz Pacheco, así lo manifiesta, pero también del otro lado el papel ciudadano también, ¿no? El papel ciudadano para poder también hacer ese último filtro para evitar que estas mentes sangrientas nos dinamiten por dentro finalmente, ¿no? Eso es lo que ellos quieren hacer y que no se lo podemos permitir. Ahorita, gracias a Dios, hemos podido superar lo que parecía que nos estábamos hundiendo en un caos, ¿no?, y en una violencia cada vez más, una violencia cada vez más manifiesta, ¿no?, y que ahora ha explotado de este modo tan triste, ¿no?, en esta zona del país. Y de hecho, ¿no?, si hay esta responsabilidad ciudadana, pues habrá una madurez democrática. Quienes tienen más acceso a la cultura, a analizar un programa de un partido político, creo que tendrán que tomarse en serio a conversar con otros ciudadanos y comparar propuestas y saber por quién estoy votando, van a adelantar las elecciones, ¿por quién se va a votar?, ¿qué personas vamos a elegir? Entonces, no es ir a votar para que no pongan la multa, estoy jugándome el destino de mi país, el destino de mi familia, el futuro de todos. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que crecer en la conciencia de todos los peruanos. Ahora, también hay que decirlo, y eso quisiera, por favor, que usted lo ratifique, pagar una reparación civil, muchas de ellas son muy cuantiosas, son millonarias, son, hay mucho dinero ahí de por medio, así que no va a ser sencillo para ellos obtener todo este dinero, pagar su reparación civil para postular, ¿ustedes han visto eso?, ¿han revisado eso tal vez? Eso también es cierto, por eso digo que es un, están metiendo un clima de temor, porque muchas veces no están rehabilitados porque no han pagado la indemnización, la reparación, perdón, entonces, se verá, ¿no?, porque probablemente son esas sumas tan altas, precisamente por el daño tan grande que ha hecho el país, ¿no?, la cantidad de gente que falleció, o las policías, militares, civiles, tanta gente que ha muerto en los años del terrorismo y que ahora lamentablemente vuelven a morir, entonces eso no se puede pasar por agua tibia, entonces las reparaciones altas son una manera de exigir a estas personas que reparen por un año causado. Concluyo con esto, concluyo con esto, doctora Luz Pacheco, la declaratoria de emergencia, el estado de emergencia que implantó el gobierno para frenar toda esta ola de violencia extrema bajo su punto de vista están cumpliendo la legalidad, finalmente, el darle este poder a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional era pertinente, ¿cree usted? Mire, eso no sé si nos llega nada como consulta y yo no quiero en algún caso concreto y no quiero adelantar opinión porque además la justicia siempre se predica o se puede establecer en casos concretos, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se han usado las armas de parte de la Policía y los militares y cómo lo han usado los civiles. Lo que habíamos estado viendo era que los civiles eran los que estaban tirando con armas hechizas, avellanas, explotinamita con tuercas, o sea, unas armas muy terribles, ¿no? Porque no era un balazo, sino una cosa que todo el cuerpo lleno de tuercas o de esquirlas, ¿no? Para las policías. Entonces yo entiendo que si viene una persona que te está disparando, la policía no vaya a suicidarse, ¿no? Tiene que defenderse. Entonces lo que habrá que ver en cada caso si se han usado las armas en una manera proporcional en el sentido que individualmente el que tiene que poner el orden tiene que tener una arma que sea más convincente que el otro. No se trata de matar a la gente por gusto ni mucho menos, pero si uno le dice, les advierte y ellos empiezan a atacar, se tienen que defender. Entonces habrá que ver, pero sí parece razonable, ¿no? un estado de emergencia porque estamos en emergencia en esas zonas y estuvo en un momento todo el Perú. Felizmente que se ha ido controlando y se ha ido cercando, por decir así, dónde están los que mueven todo y va hacia el sur, ¿no? A todas estas cosas que van saliendo a los medios de comunicación, ¿no? De la influencia que tiene por eso un anterior presidente de un país vecino e infiltrados también de un país vecino. Entonces yo creo que ante situaciones atípicas, hay que también buscar soluciones atípicas dentro del marco legal. Efectivamente. Y en todos los países civilizados, la policía emplea armas para disuadir cuando no logra disuadir con las palabras, ¿no? Hay cargas eléctricas, hay muchas maneras, ¿no? Nuestras policías creo que tienen muy pocas... Yo lo veo con su casco, con su escudo y con una cachiporra. Así van ante personas que están tirando con armas de fuego hechas por ellos o con... Sí, pues, artesanales pero igual de letales, ¿no? Correcto. Que cualquier arma oficial, en sí. Efectivamente. Y acá no se está hablando, y amigos televidentes, vendría a ustedes, acá no se está hablando de que se está de alguna manera criticando las protestas, criminalizando las protestas. No, las protestas son legítimas, estamos en un Estado de Derecho, usted puede salir a protestar, a reclamar, a exigir sus derechos, tiene toda esa protestad, pero tampoco se puede permitir, como vimos en los últimos días de diciembre, que se quemen instalaciones, y sobre todo instalaciones estratégicas, ojo, instalaciones de Poder Judicial, Ministerio Público, o sea, instalaciones estratégicas, y hoy día, 14 fallecidos ya, según el reporte, entre manifestantes y personas civiles, también incluido un pequeño, un bebé, este, justamente, aún de antes del pedido de confianza. Así que, esto no es, o sea, no es improvisado, todo, todo tiene un, todo tiene un hilo conductor, pero en fin. Doctora Luz Pacheco, en todo caso, esperemos, como usted bien lo ha dicho, y que en esto, de esta manera, quiero terminar la entrevista, ojalá, que en algún momento, si es más pronto, mejor, logremos la paz, logremos esta concertación, este acuerdo, que nos sentemos bajo la mesa, pero la Presidenta Dina Valoartes dice, ¿con quién quiero, con quién voy a conversar? ¿Quiénes son estos interlocutores? ¿Qué me piden? ¿Cuáles son sus demandas? No se conoce, ¿quiénes son los interlocutores? Ni se conoce, ¿cuáles son sus demandas que piden? Entonces, así es muy complicado, dialogar con alguien, pero esperemos, esperemos, doctora Luz, que ya lleguemos, a lograr esta paz entre peruanos. Siempre, muchas gracias por la oportunidad, y realmente nuestro país, siempre ha sido, de gente pacífica, trabajadora, emprendedora, bueno, cristiana, y por tanto, abierta siempre a ayudar al otro, y no podemos permitir que, indudablemente, una situación de necesidad, que pueda padecer la población, sea empleada, para revertir todo el orden constitucional, porque en un clima de violencia, no se puede dialogar, primero tiene que haber orden, tiene que estar cada uno en su sitio, y en un clima sin presión, dialogar, para poder aportar soluciones. Como bien dice, pues eso, pedimos ayuda, y trabajemos cada uno, donde estamos, para contribuir, a que pronto haya paz, y entendimiento, entre peruanos. Muchísimas gracias, doctora Luz Pacheco Serga, para estar con nosotros, esta noche, la vicepresidenta, del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches.